Hola amigos, nuevamente tu brujo Marcos de León, la solución a tus problemas en el amor, la pasión, el sexo, rebeldía, soberbia. Soy el número uno brujo latinoamericano, colombiano, 100%. Amigos, una invitación para que paren de sufrir, dejen esos rencores, esas venganzas que prácticamente si usted no da con una persona experimentada como yo, yo, créame que un brujo profesional, garantizado, chamán, brujo, espiritista, trabajo cualquier clase de brujería, que no me la invento yo, que prácticamente son cosas terrenales que llevan años tras años y eso viene evolucionando pero con la misma ignorancia y la misma capacidad de los materiales, donde, cual va a ser el único beneficiario, ustedes amigos, pues así la trabajo yo, si, no me invento nada, no, si me entiende, no estoy haciendo cosas que realmente, no, amigos, amigas, amigos del mismo sexo, para la comunidad gay un respeto y saben que yo les he colaborado, yo les he puesto porque los sentimientos se manejan igualmente, yo soy un brujo experimentado, trabajo cualquier clase de brujería, hago cualquier clase de amarre, por toda la vida o por un tiempo definido, para toda la vida, como ustedes quieran amigos, amigas, son trabajos garantizados, en mi página www.brujomarcosdeleón.com ahí van a conocer una parte de mis redes sociales, en mis videos están mis números telefónicos, mis redes sociales, mis correos, me pueden contactar, una llamadita, créame que yo les puedo dar la solución, son trabajos garantizados, con verdadera brujería y brujería real, ¿qué hace tu brujo Marcos de León? Deja ese miedo amigos, dejen ese miedo, que la brujería está ayudando de una forma natural o de pronto, bien, bien, demoniada, pero créame que usted es lo que va a recibir la tranquilidad, amigos, soy tu brujo Marcos de León, la solución a tus problemas en el amor, la pasión es esto, los invito para que me hagan una consulta, yo no les cobro nada, pero créame que si ustedes se deciden a trabajar conmigo, yo les voy a cambiar la vida, los voy a dejar que no vuelvan a sufrir, que no sientan ese temor o esa desconfianza de su pareja, porque yo les voy a poner a que esa pareja nunca le dé que mal pensar, soy tu brujo Marcos de León, la solución a tus problemas en el amor, la pasión y el exceso, deja el miedo y cambia tu vida.